Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, pues este video es para darle señal de vida. Sí, todavía estoy aquí. Lo que pasa es que mi cámara ya se descompuso por completo. Ya no sirve y, es más, no prende. Quería mejorar la calidad de los videos, por eso es que quería grabarlos con la cámara. Pero pues creo que seguiré grabándolos con esta de la computadora. Esa es la parte que no me gusta. Sigo hablando y... Bueno, entonces, quería hablarles sobre estos dos productos. Este ya lo había comprado anteriormente. Es Double Lash and Brow. Les voy a acercar. Lo había comprado en Sally y abajo les voy a dejar el video para que ustedes vean más información sobre la primera vez que lo compré. Y este es Rimmel de la marca Essica. Tiene letras en plata. Ok, ahí dice Essica. Y este es el nombre. Bueno. Primero, vamos a hablar de esto. No lo estuve utilizando el tiempo, ni de la forma correcta, ni el tiempo que debería ser el tiempo estipulado. Bueno, lo estuve utilizando a lo mejor unos 15 días bien y después ya no. Entonces, pues yo decía, ay, no nos sirve y así, ¿no? Pero sí noté un cambio que lo he estado utilizando así poco a poquito, otra vez. Y sí, mis pestañas se ven un poco más largas y más gruesas. Es decir, más anchas, pero no sé si sea correcto decir ancho. Ok. Esto todavía tiene bastante. Lo he estado utilizando para mí y también para mi mamá. Mis pestañas más o menos se ven así. A ver, si alcanzan la preciación. Es que la línea que traigo creo que me ayuda bastante. Bueno, más o menos se alcanzan a ver las pestañas. Y pues aparte de estar utilizando ese, les digo que he utilizado últimamente este rímel. Y me gusta mucho porque le separa bastante bien las pestañas, aparte de que da el efecto de alargarlas aún más. Y pues sí, creo que es lo que uno busca en el rímel, que se vean las pestañas más largas, más oscuras y separadas. Entonces, ¿por qué hay rímel que no? No tiene tantos efectos como este. Les quiero enseñar el cepillito. Es este. No sé si alcanzan a apreciar, que tiene como unos rayitas, como cuadritos. Esos son los cuadritos que vienen a separar bastante bien las pestañas. No recuerdo el precio de este, más o menos va entre los 80 a 90 pesos. No pasa de 100 pesos. Este es muy, muy bueno. La verdad creo que es uno de los mejores rímel que he probado. Y se los recomiendo ampliamente. Aunque suene de tipo comercial, pero la verdad sí tiene muy buenos resultados. Espero que les sigan gustando los videos. Les quiero hacer la invitación para que pasen a mi página de Facebook. Pueden encontrarme como Liliancita12. Y que más que más, en el Twitter me pueden seguir como arroba lilian-mimi. Así es. Espero sus comentarios. Espero que estén muy, muy bien. Cuídense y disfruten de sus vacaciones. Adiós. Adiós.